Nunca se había esperado tanto un certamen de belleza como en este año, gracias a la inclusión de la primer concursante abiertamente transexual, Ángela Ponce, representante de España. Muchos esperan ver cómo terminará la polémica de Miss Universo 2018, por eso cada detalle del concurso toma una importancia inimaginable. De acuerdo con E, se han filtrado las primeras imágenes de lo que será el escenario de Miss Universo 2018, portales como ArrobaMiblaNuevaEra, publicaron el diseño del escenario en el que las representantes de distintos países disputarán la corona que actualmente tiene la sudafricana Demi Leirnell Peters, quien obtuvo la corona en el Miss Universo 2017 celebrado en Las Vegas. Innovando los diseños de años anteriores, el escenario para la 67 grados edición de Miss Universo tendrá dos largas pasarelas que se cruzan formando una X. Una vez más, la animación estará a cargo de Steve Harvey, repitiendo desde que en 2015 cometiera el error de mencionar como ganadora Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, cuando en realidad era Miss Filipinas, Pia Burtzbach. Lo acompañarán además Ashley Graham, Carson Kressley y Luz Sierra. Mientras que Austria, Eslovenia, Etiopía, Guyana, Irak, Rumanía, Tanzania, Trinidad y Tobago retiraron este año a sus representantes, Armenia, Kirguistán, Mongolia debutarán. Mira el siguiente vídeo y entérate de cuáles son las favoritas para llevarse la codiciada corona. Mientras que Austria, Eslovenia, Etiopía, Guyana, Irak, Rumanía, Tanzania, Trinidad y Tobago retiraron este año a sus representantes, Armenia, Kirguistán, Mongolia debutarán. Este año también se marcará un hito en el Miss Universo con la participación de la primera mujer transgénero, Ángela Ponce, Miss España, lo cual ha generado atención mundial y controversia. Mira el siguiente vídeo y entérate de cuáles son las favoritas para llevarse la codiciada corona. La edición 67 del reconocido concurso de belleza tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el Centro de Convenciones Impact Arena de Bangkok, Tailandia, con un récord de participaciones de 95 Misses. Ella es la primera eliminada de Miss Universo 2018. ¡Suscríbete al canal!